¿Cuál ha sido la estrategia que utilizaron ustedes para enfrentar este siniestro? Usamos inicialmente localizar el foco del incendio, fue localizado justamente en esa área, y hacer la ventilación vertical y horizontal correspondiente para que el incendio no se expanda. ¿En qué consiste esto? La ventilación significa que los pases calientes que están emanando del punto de ignición y la fase de crecimiento del incendio no se propaguen a todo el edificio, sino tengan por dónde salir y expandirse. Eso limita y confina el incendio a su foco y hace mejor el trabajo del bombero. Entonces fue una mitigación, primero una respuesta inicial rápida del grupo bombero temprano, y una mitigación del trabajo fue excelente. Por eso confinamos el área, inclusive el área afectada, como se puede estar viendo. Hay documentos que están siendo salvados. ¿Esto significa que el siniestro afectó solo el segundo nivel del edificio? El segundo nivel. El tercero y el primero, ¿cuál es la situación? Los demás niveles no fueron afectados. Ya sí el humo estaba afectando, estaba propagando por el área de la escalera, pero el trabajo de ventilación que se hizo ahí lo confinó a este punto. Y aquí se sigue salvando lo poco que quedó, documentos que han buscado, que deberán ser reconstruidos. Están sacando, esto es lo que ha quedado. Esto es lo que ha quedado, documentos reducidos parcialmente a ceniza. Será necesario un trabajo de reconstrucción sumamente largo porque prácticamente todo ha quedado reducido a ceniza. Este fuego se ha producido este sábado, acá en el segundo piso del edificio del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, en la avenida Sabana Larga, la esquina Bonalla. La directora de Planeamiento Urbano ha estado acá. Ella dice que las pérdidas son sumamente valiosas porque aquí estaban todos los documentos relacionados con el planeamiento urbano de la ciudad. Todas las edificaciones, todas las urbanizaciones, estaciones de gasolinera, todas las embasadoras de gas, los edificios, todos los planos estaban acá. Y en estas condiciones es que han quedado. Los bomberos tratan de, o están recuperando, lo poco que ha quedado. Este fuego se produce exactamente un día después de que se produjera otro siniestro en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, apenas ayer día viernes, dos instituciones estatales afectadas por fuego en dos días consecutivos. Y vamos a avanzar un poco más hacia acá para ver lo que están haciendo los bomberos. Están recuperando, los planos que pudieron ser salvados, los planos que pudieron ser salvados. Están siendo totalmente mojados y tan moscados. Están buscando, los planos que estudian los números de la gente por todo, que está a la Corte de Manolo de Tavares Justo han quedado intacto. Usted ha quedado en Alemania Esta globa de El Este. Curioso, este pizza de Manolo de Tavares Justo ha quedado intacto. La criptura de el clorificado está en una pieza en una pieza de mirada. de navidad y estos son los documentos que han podido ser salvados no todo se ha quemado estos documentos fueron salvados se han buscado pero reconstruir los documentos los muebles dieron aquí En esta condición ha quedado la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Yo soy Robert Vargas en CiudadOrientales.com